¿Cuál signo es la superficie vítrea? Al cual llamaban cátodo. Entonces, hacia el cátodo viajaban los rayos catódicos. Al extremo opuesto le llamaron ánodo. Entonces, en el ánodo se producen rayos catódicos. El ánodo produce entonces partículas resinosas, cargas negativas, que son atraídas hacia el extremo vítreo, cargas positivas, hacia el cátodo. Entonces, los rayos catódicos, de hecho entonces, serían cosas que tenían carga negativa. ¡Oh! 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 Y llevan electricidad. ¡Oh! Entonces, la electricidad es portada por electrones con carga negativa. Y la magnitud de esta carga, ya dijimos, da de términos mínimos. Mínica lo que hizo fue determinar la magnitud de la carga. Porque nada más veamos, sí, las cargas existen, se atraen en algunos casos, se repelen en los otros, pero así como la masa la podemos definir como la cantidad de materia, necesitamos determinarla, necesitamos medirla. El que mide la carga eléctrica, por primera vez, es mide. Sí, lo dicen. Sí, lo dicen. Aquí tenemos al niño desorientado. Y los electrones se producen, no se pasan, se producen en el cátodo. Entonces, ¿cuál es la carga del cátodo? Y es aquí, cuidado, porque aquí uno siempre se hace bolas. El cátodo, entonces, tiene cargas negativas, tiene signos negativos, o cargas negativas. Por eso es que el cátodo sale en los rayos católicos, o sea, partículas con carga eléctrica. Llamados electrones. Un electrón será una cosa que tenga carga eléctrica negativa. Oh, hemos descubierto los electrones. La materia, entonces, si los electrones están en las resinas, en los plásticos, en los hules, en esta cosa que está aquí, que hoy te la voy a apagar, porque... Perfecto. La materia, entonces, puede tener electrones. Y los electrones son atraídos a la otra materia, como el vidrio, como la vitria, que tiene, entonces, hay materia que tiene... con carga positiva, que sea la apuesta. O sea, el negativo atrae al positivo. Cargas diferentes se atraen. Bien. ¿Hacia dónde viajan los electrones o los rayos católicos? Hacia el extremo opuesto. Hacia el ánodo. Entonces, el ánodo tiene carga positiva. Quiere decir, entonces, que hay materia con carga positiva, y hay materia con carga negativa. Y esto, junto con otras observaciones, llevaron a Dalton a concluir que toda la materia está formada por partículas por átomos. Y esos átomos, eso ya no lo dice átomos, sino lo dice después, no me acuerdo quién, yo creo que los libros, esos átomos están formados a ese modelo del átomo, sí fue el átomo. El modelo del átomo del átomo se tiene cargas positivas y negativas. Y esas se pueden separar. Y es lo que sucede en una batería, en una pila de volta. Los electrones nos puedo separar de los protones. El átomo está formado por dos cosas, protones y electrones. Los presidenciales, llamaban a la parte del átomo que tiene carga positiva serían protones, la carga que tiene carga negativa serían electrones. Otra conclusión de la que llega D'Arton, después de los trabajadores y otros químicos, es que además había diferentes átomos en la naturaleza y que se diferenciaban unos de otros dependiendo de cuántos protones, directores, cuántos átomos entonces tendría cada forma diferente de materia. Por ejemplo, traigo aquí un pedazo de cobre. El cobre es y tiene características que lo hacen único, como puede ser su color. ¿Y qué color es el cobre? Con el cobre. Porque no es amarillo, no es rojo, el café no existe, nada más existen cuántos, seis colores y combinaciones de ellos. Y la combinación de ellos es la que da esta cosa. este color, el color pobre. Se distingue de, ya no lo grafica, ah bueno aquí tengo otro material, se distingue del aluminio, esto es aluminio, ¿en qué? Por ejemplo, en el color. Otra, en la maleabilidad. Otra, vimos que también las personas, los seres vivos, podemos permitir el paso de partículas con cargas eléctricas. Bien. Y podríamos entonces preguntarnos que bueno que llegas, échame una mano. Detén esto. Ya viste bolas. esta allá, esta de acá y el otro de más allá. Mira, es más fácil si usamos ¿cómo lo llaman estos cocodrilos caimanes? Como somos americanos, son caimanes. En África les dicen cocodrilos. No, en América también hay cocodrilos, en México hay cocodrilo moreleti. estamos midiendo qué tan difícilmente pasan las partículas con carga eléctrica, o sea, resistencia. Y vamos a usar otro que también sea negro para que sea igual. ¿Cuánto está midiendo? Uno. Quién dice que no pasa todo. No pasa nada de carga eléctrica. ¿Y ahora? Cero. O sea, pasa todo. No tiene ninguna resistencia al paso de partículas con carga eléctrica o electricidad. El aluminio. Vamos a ver el aluminio. Lo mordemos de un lado. Vamos a ver lo que tiene adentro. Tiene aquí mi apuntador láser. Así. Pántalo por aquí. Es aluminio. Tampoco hay problema. Marca cero. ¿Bien? Entonces, ambos contienen muy bien. Traigo aquí unos clavos de... Para concreto deben ser de acero. De hierro, en realidad. El hierro es una aleación de hierro. Te digo... que no te muerde, por favor. A ver, toca la hierro. Tócalo con la punta. Abre con esta punta. A ver. Ya está. ¿Ve la lectura? El hierro es un poco... Más mal conductor. Ya llegamos a hierro. Ya llegó a ser. Es que tengo que tocarlo muy bien. El hecho es que cuesta más trabajo que pasen las cargas eléctricas por el hierro. Por el hierro. Madera. Tengo aquí madera. Vamos a hacer una ropa en la... Porque esto va a ser más difícil de recordar mi caimán. Acá. O lo que decimos... Esto es un taquete de madera. ¿Cuánto dice ahí? No pasan cargas eléctricas por la madera. ¿Por qué? Si esto... La madera, ¿qué es? ¿O qué fue? Una planta, ¿no? Gracias. ¿Va a participar? Es una planta. O fue una planta. Pero no pasa. No pasa corriente eléctrica. No hay corriente eléctrica. No pasan cargas con... Porque la materia de la que se ha hecho es de carbón. Vamos a ver. El agua. Les han dicho que no toquen el agua si hay contactos eléctricos porque se pueden electrocutar. O sea, pueden pasar la corriente eléctrica por ustedes. A ver si necesito otra vez tu colaboración. Para ver el valor. Yo voy a poner estas puntas dentro del agua. ¿Y cuánto da? Ciento. Ahora, pero ¿por qué el agua? Yo tenía agua destilada pero la olvidé allá. Vamos, aquí te lleva alcohol. Etanol. Dice alcohol, pues, etanol. Vamos a ver en el etanol también. Etanol. O sea, no pasa. Está dando... Debería bajar. Quiere decir que no pasa corriente eléctrica. No pasan electrones. O el agua tampoco. Entonces, ¿qué les contaron? Cuento. Los engañaron como chinos para que metan una brújula entonces. No pasan las partículas eléctricas a través del agua. Nos da igual que el alcohol. Nos da igual que la madera. Y nos da igual que el aire. Sin embargo, sin embargo, te tengo aquí estas puntas. ¿Qué sucede si le pongo yo, por ejemplo, al agua, le pongo sacarosa? La sacarosa la sacamos de las plantas también. La sacarosa, ¿qué es? El azúcar de mesa. El azúcar de mesa típicamente se saca, por ejemplo, de la caña, que es otra planta. Le voy a poner aquí agua con azúcar, me voy a hacer una limonada al tanto. Le voy a poner mucha, 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 mucha. Voy a tapar esto. ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice aquí? Sacarosa. ¿Bien? Ok. Sacarosa. Agua con sacarosa. ¿Cuánto da? No da cero. Quiere decir que no pasa. No pasan las partículas. Por eso traigo mi cequilla. No tengo problema porque... ¡Ay, es casi mío! La tintorería. Dale, muy tarde. Vamos a poner más agua aquí porque esa agua ya tiene azúcar. Voy a probar con... ¿Por qué me salgo? No. Con cloruro de sodio que es un compuesto salino. Es una sal. ¿No están corriendo? Bien. A ver. Agua con cloruro. Cloruro de sodio. ¿Sí? Cloruro de sodio. Tenemos que moverlo. ¿Con qué lo movemos? Una pluma, un lápiz, un palo. Bueno, y ya con eso. Es más, con lo que se está disolviendo. Poco a poco se está disolviendo. No, ya está. Es suficiente. Está dando valores mucho más pequeños que el agua sola. Y el agua está bajando. Conforme se va disolviendo va disminuyendo la resistencia al paso de las partículas eléctricas. Es decir, pueden pasar cuando tengo ahí sal cargas eléctricas de uno al otro extremo de estos electrodos. Bien. Entonces, a la conclusión a la que llegamos es que dependiendo de cómo esté hecha cada una de las formas de materia por los átomos de los que está formado más fácilmente van a pasar las cargas negativas hacia las positivas. Por ejemplo, ¿bien? Y esto fue esencial. El descubrimiento del electrón fue esencial para poder confirmar la teoría atómica. y entonces saber que toda la materia está formada efectivamente como Demócrito pensó hace 2.500 años por partículas infinitamente pequeñas no infinitamente muy muy pequeñas no son infinitas sino muy 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 pequeñas ¿qué tan pequeñas son las partículas? Los átomos son aproximadamente lo mismo al principio del curso están en el orden de 10 a la menos 10 metros o sea son ¿no saben los 10 que serían 0.000001 veces más pequeño que el metro no es mil veces más pequeño que el metro no es un millón de veces más pequeño que un metro no es 100.000 millones de veces más pequeño que un metro sino todavía más pequeño ¿bien? bueno ¿y gracias a qué pudimos saber eso? a la comprensión de lo que es esa cosa rara que veían gente como bueno que ya veían y lo describían gente como Franklin en el siglo XVIII ¿bien? es decir lo que vemos cuando vemos los relámpagos son las partículas esenciales o las consecuencias de la existencia de la materia en esas partículas que finalmente forman toda la materia del universo incluido nosotros mismos porque nosotros ya vimos que nosotros mismos también podemos conducir esas partículas quiere decir que las tenemos en nuestros cuerpos los seres vivos están hechos de partículas eléctricas algún día pues somos eléctricos ya hablan de bioelectricidad y terapias bioeléctricas cuidado con la pseudociencia a veces cuando se hace un hallazgo científico hay quien lo usa para beneficio propio muchas veces llevándolo más allá de lo que realmente está describiendo finalmente la conductividad eléctrica sería que representamos como la letra I con el triado corriente sería precisamente el movimiento o corriente de partículas eléctricas ya sean negativas o positivas más comúnmente vemos que se mueven las negativas los rayos católicos en el caso de los metales es lo que más fácilmente se mueven los electrones de los metales fácilmente se separan del átomo y ya fácilmente de átomo a átomo esa era la política se Photovolta se ejecutó Gracias por ver el video.